Un paciente hipertenso, no esperen a que el paciente llegue a 80-60 para decir que estaba en shock. Busquen síntomas de hipoperfusión, inclusive con presiones de 90-60. Calculen, ¿no? Si tiene 110, ya tengo que ver por ahí que tiene taquicardia, por ahí tiene frialdad distal, que ingresó la paciente con frialdad distal. Manejo de hipercalemia, tienen que usar las dosis y furosemías al último. Y eso si el paciente orina. Si no orina, no tiene sentimiento. El manejo de zika, y miren, eso está desde antes, yo me acuerdo también, y era de asistente. En Cayetano igual, ¿no? Ellos tenían lo que llamaban combo zika, ¿no? Entonces, que acá no lo veíamos, ¿no? Entonces, que tenían un frasquito, el paciente tenía sospecho de infarto, y de ahí tenían la aspirina, glopidobrel, la torba, ¿no? Y se lo daban al paciente. No esperaban a que hace la receta, la indicación que enfermera, y que si la enfermera está con 20 pacientes, no le va a hacer caso en ese momento. Entonces, yo mismo le doy, la aspirina, pero la dosis correcta, ¿no? La dosis carga y la dosis mantenimiento. Siempre analicen, ¿no? Cuando hagan su terapéutica, sea que la hagan ustedes mismo, sea que la copien, analícenla. Vean si el cloruro estaba indicado, ok. Pero si le digo cloruro, ¿por qué él continúa con furosemías? No tiene sentido. Analicen, no solamente jalen flechas. Pero ahorita, aún así, copiando cada terapéutica, igual se sigue jalando flechas, ¿no? Al menos mientras escribo, pues, no voy pensando, ¿no? En Alapril, Osartán, Stingy Caud, cada caso es distinto. Esto también, pues, ¿no? Si el paciente está chocado y quiere subir la presión, se le doy diuréticos, bisoprolol, etc. Esto que les dije al último, ¿no? No usen pinotrópicos sin vasopresores. Esto es lo último, ¿no? Bueno, siempre deben tratar la causa, no las complicaciones, ¿no? Acá comenzaron tratando el hipercalemia. Y no dieron que tenía también fallar la enali para la dosidemia, que era consecuencia de una hipotensión para la paciente, que era consecuencia de un IMA STL-B. Si yo no trataba, que no la trataron, hasta más de 10 horas después, recién le dieron la aspirina, aunque igual le dieron diuréticos y no le dieron fluidos, manejo de fluidoterapia. Obviamente el hipercalemia puede mejorar algo, pero no era el problema principal. Bye.